¿No hacemos esto? ¿Esto de aquí? Ajá. También quiero que me organizes estas carpetas, ¿ok? Listo. ¿Terminaste de hacer ejercicio? Sí. Chévere. Mira, quiero hablar contigo sobre un asunto. Ay, prometo pagarle la próxima semana lo del mes. Es que no he tenido. No, tranquila, no es sobre eso. Más bien quiero proponerte algo. Quiero que seas la instructora. ¿La instructora de acá? Por supuesto. Eso sí. Antes vas a estar primero a prueba y después pues vas a ser parte de nuestro staff. ¿Te animas? Sí, claro, encantada. ¿Sí? Sí. Yo, de hecho, ya estuve antes como instructora en un gimnasio, pero tuve que salir por cosas sin importancia. Pero me encantaría trabajar acá. Estoy muy feliz con la propuesta. Chévere. No me falles, ¿ah? No, no, no. Prometo no defraudarla. Gracias. Con eso. Listo. Chao, Antuca. ¡Atención! ¡Vagonetas, holgazanes, araganes, manganzones! Vayan a revisar si no tienen recipientes o quizás llantas con aguas estancadas. Se ha descubierto el peponavirus mortal, letal. Se ha llevado a decenas de seres humanos en el planeta Tierra. Se transmite por la picadura del mosquito. Puede llegar al país. Los síntomas son fiebre, malestar, dolor de huesos, casi casi un trancazo. Si usted tiene esos síntomas, acude inmediatamente al médico. Perdón, atención. Me acaban de informar que el peponavirus se encuentra en el vecino país del norte y en cualquier momento podría llegar al país. Se ruega al público mantener la calma. ¡Lolo! ¡Ay, ay! ¡Peponavirus! ¿De qué hablas? Nada, nada. Perdón, un video. ¿Qué se te ofrece? Algo para el dolor de huesos. ¿Y qué más sientes? Siento que me va a dar trancazo. ¡Peponavirus! Anda del centro de salud más cercano. No sé qué contagias a todo el mundo aquí. ¿De qué estás hablando? Esto de aquí es por el cambio de clima, nada más. Hace mucho calor. No, 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 no. Tienes que ir del centro de salud. Cuidado, empiezas una pandemia apocalíptica. Tú eres el paciente cero. Mucha película, mucha película estás viendo. Dame algo para la gripe y ya. Toma. Después me lo pagas. Hala de Fesu. Alessio, donde quiera que estés, quédate ahí. Necesito hablar contigo. El peponavirus se está atacando. ¡Qué calor que hace, por Dios! La plaza que quema. Me quiere ir a la caleta. ¡Piche! Por fin haces algo inteligente, hermano. Necesitamos ese ventilador para los clientes. No, no, lo siento mucho. No vale. Lo que pasa es que este es para repararlo. No, soy técnico. Ya dice, ya se puso técnico. Bueno, vale serio. ¿Dudas que sea técnico? Pues fíjate que sí. Técnico en reparación de ventiladores y aire acondicionado. Aquí está mi tarjeta de presentación. ¿Vale? Vea. Un búntico de loco. Muchísima, la plena. Muchísima, la plena. Muchísima, la plena. Muchísima, la plena. ¿Sabes qué? Está bien que sea, que hagas esto, pero no puedes cacholear en este momento. En otro rato. Ahora tienes que estar acá. ¿Y quién lo dice? ¿Cómo que lo dice? Tu jefe, pues. A ver, a ver, a ver. El que te paga. ¿Quién es el que te paga? Ya, ya, pero no hay nadie. Pues aquí tengo que aprovechar el tiempo, pues. No hay clientes. Y como te repito, no hay paga. A no ser que tengas alguna idea. Genio. A ver, a ver. Se me ocurre. Dos por uno. Dos por uno. Es algo perjudicado, pues. ¿Cómo dos por uno? Ya, ya. Tengo otra. Tengo otra vacancísima. Por la compra, un encebollado. El otro viene gratis. En mi modo, dos por uno, pues. ¿Sabes qué? Yo sí tengo una idea. Posí. ¿Qué estás haciendo? Comiéndome un rico y suculento encebollado, mi amor. ¿Por qué? Porque tengo hambre. ¿Y por qué en este lugar? Ah, porque aproveché la promoción, pagué un encebollado y recibe aire acondicionado gratis. Y con este calor, obvio que iba a decir que sí. Me vuelvo loca, me vuelvo loca, me vuelvo loca. ¿Y quién hizo esa promoción? Antuco. ¿Tú crees que mi hija se enoje porque los clientes están yendo a comer a su local? No. Yo no creo eso. ¿La mamá es tu hija? Mi sangre. ¡Papá! ¡Ese grito de felicidad! Si viene la cara, viene la cara. ¡No! ¡Papá! ¿Cómo se puede saber por qué has ofrecido mi local para tus encebollados? Hija mía, es que no hay clientes. Entonces estamos con la promoción de que vayan a comer a tu local con aire acondicionado. Y no creo que tú, mi hija, me dé la espalda. ¡No quiero que tus clientes vayan a mi local! Hija mía, no le puedes hacer eso a tu padre, por Dios. Mira, no creo que dejas a tu padre morir de hambre. Bueno, no te vendría mal hacer una dietita porque estás muy panzoncito. Hija mía, sí. ¡Ja, ja, 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 ja. Víctima, aquí no exige nada más Claro, lagarto que come No vomita Entonces no me van a devolver el dinero Muy bien, entonces yo en este momento Voy a hacer una llamada a un amigo poderoso Amigo poderoso, ¿cómo estás? Mira, ven a clausurar un local ¿Qué calle es esta? No, 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 Romulito, por favor Un comento, amigo poderoso Corta, corta, corta Devuélvele el dinero No le comas Mi amor, no, no metamos el problema Devuélvele el dinero Por favor Sí, pues, no cumplen lo que dicen Tienen que devolver el dinero Ahí está, ahí está A ver, devuélvame Eso Falta un dólar Devuélvele todo Sí, falta un dólar, mi amor Devuélvele todo Devolviendo, devolviendo Eso Y me entierra las uñas Ay, ay, ay Muchas gracias, permiso Eh, ay, 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 acá ¿Y el pescado dónde está? Ah, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cuál pescado? Eso traía pescado No sabía ¿Te comiste el pescado? No, de haber sido espíritu de pescado O de pronto el pescado nadó al océano Permiso Te mandan la amparada Bicho ¿Cómo estás? Vamos, acompáñame Que necesito que venga Eh, no, no, disculpe Yo tengo novia Tengo novia ahí Se llama Madura Así que, por favor Má, ni malos ratos Ni malos gustos Vamos, bicho No, oiga, no, disculpe Mira, lo que pasa es que te invito a ayudar Que necesito que te ayudes Oye ¿Seguro que le pusiste pescado? ¿Solo, es serio, Antu? Yo le despaché en ese mano ¿Ves qué panita? Se supone que panita No, mételo a la olla Y lo revuelve De una Hay que economizar Hay que economizar Má, bicho ¿Qué usted lo puede hacer? Por supuesto, eh Ahí está Mi tarjeta Lea ahí Limpio aire acondicionado También limpio las energías Y limpio el aura Má, no le creo ¿Consiguió quien limpia los aires? Má, aquí don bicho Dice que lo hace ¿Y este torpe Sabrá cómo limpiar Aires acondicionados? Má, aquí dice Que ha hecho un corcito Así es Bueno No queda más Que confiar en él Veamos Aquí tiene La mitad adelantado La otra mitad Cuando termine de limpiar los aires De la administración Y de acá Muchísimas gracias Van a quedar limpiecitos Van a congelar Van a pensar que viven en Rusia Permiso Bueno, Dorotea Estoy de promociones No quiero un pintadito de uña Un estiramiento de rostro Gratis tiene que ser Hace falta De vez en cuando Fanny, Fanny Lolo, Lolo Tienes llantas Ay, heladito El hecho de que yo esté un poco gordita Y pasadita de amor No implica que tú me digas Si tengo llantas o no tengo llantas Tú no puedes decir eso a una mujer Porque el ego Sabe así Así No, no No me refiero a eso Te preguntaba si tienes llantas Que se puedan llenar de agua Que atraigan mosquitos Ah, no Por aquí no hay eso Ya me acuerdo, pues Me dijo la criatura, Alesio Que vos estás traumado Con eso del peponavirus Por favor, helado Aquí no va a haber ningún virus Yo no estoy traumado Tienes el peponavirus Al dispensario Para revisarte Ahorita mismo, Fanny Ay, heladito Por favor Es una alergia No te me obligas, loco Es una locura Es prevención Recuerda que enfermero precavido Vale por tres Es simple prevención Y helado ¿Qué? Oye ¿Y tu mascarilla? Tío, no necesito Sí necesitas Igual que Sí necesitas Sobrino Entonces le dije a mi papá Que ni loca iba a dejar Entrar a nadie a mi local Después apesta pescado Y no conforme con eso También me llamó a mí Me dijo Por favor, hija Permitime estar en el local Y le dije No, viejo Estás loco Oye ¿Y sabes dónde está la loca? A mi lado Dije loca, no tonta ¿Te das cuenta De lo que me haces decir? Ay, por favor No te enojes Es un chiste Bueno Antu me escribió Y me dijo Que está re feliz Porque consiguió Un trabajo extra Va a volver a ser Entrenadora en el crossfit Ay, qué lindo Oye ¿Qué hace esta red De pescar Sobre mi cama? ¿Y eso? Pero Pero esto no es una red Esto es un toldo ¿Yo qué voy a saber Quién puso esto acá? Yo no voy a hinchar en eso Fanny Es por tu seguridad No, a mí me da calor Bueno, prendemos el aire No, porque a mí no me gustan los encierros Ay, Fanny Tú eres la única persona que se queja Si puedes saber ¿Por qué vamos a dormir con toldos? A ver, ya les explico Lo que sucede Es que hay un virus Que se llama ¡Peponavirus! Ya sabemos Ya nos has dicho Hasta el cansancio Eres un exagerado Exagerado, no No, yo soy enfermero Y quiero prevenir Eso es todo ¿Y cómo se supone Que funciona eso? Ah, es muy fácil Se levanta el toldo Y entra Ven, te muestro ¿Qué pasa? Mami, permiso Permiso ¿Por aquí? Sí, por aquí Lo complicado va a ser Si hay un terremoto ¿Cómo salís de ahí? Claro, aquí está ¿Viste? Fue muy fácil entrar Ahora pídele que salga ¡Ay! Me siento encerrada Parezco una gallina ¡Ayúdame, por favor! Siste, yo te dije Eres adores de inteligencia Limitada, mamá Soné acá Sí, sí, me cayó Fanny, no deberías botar el toldo Ay, heladito No hay mosquitos No hay virus A ver Mosquito Ve, virus No hay, no hay No es Zuli, Zuli, Zuli Es tu, 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 tu Toma, mamita Yo no quiero nada Yo tampoco quiero nada Porque eso hace calor Y además es cholo A ver Es por prevención Aquí hay mosquitos Por favor Que no hay mosquitos ¡Qué bestia, ya! Mira Ay, no, no, no Allí hay uno Allí, allá ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, de verdad Que está bien neurótico Ay, pone cara de psicólogo Sí, mírale, mírale, mírale La cara del psicólogo Ay, no, qué miedo Psicólogo, ¿qué decís? Eso es lo que se la pasa Matando a personas Psicólogo Psicópata, linda Psicóloga Pero tranquila Que yo te traduzco Bueno, yo me tengo que ir A mi nuevo trabajo Pero si no has desayunado ¿Y qué nuevo trabajo, hijita? No seas chuncha Si trabajas en plazorilla Ay, no, mamita Es que tengo un nuevo trabajo Ahora soy instructora De crossfit ¡Ay! Soy instructora de crossfit Gran cosa Mira mis femorales Mira mis cuadrices Femorales Cuadrices Femorales Antuca Una pregunta Allá en el lugar que vas a trabajar En llantas, ¿cierto? Cuidado de los mosquitos Ay, por favor Esto No, ándate Que Diosito te bendiga ¡Chau, estoy feliz! ¡Chau! Cuidado al hacer burpi Los mosquitos te pican Ay, Dios mío Tan temprano Tengo que aguantar Estos comentarios ¿Cuándo has visto Que un mosquito Hace burpi? ¿Cuándo? Estoy tan contenta Antuquita está feliz Sí Dijo que se moría Por el peponavirus Seguramente es por el peponavirus No, por favor Lolo Ya pará Déjame terminar Que se moría por regresar A los gimnasios Oigan, guaguas Eladito ¿Qué les parece Si por qué no entramos A las clases de gimnasia Con la guagua? ¿Ah? Bueno Tus hijas se fueron Pero yo Te apoyo ¡Qué lindo! Yo y ellos ¡Ay, las criaturas! Sí Digan que sí Sí No te preocupes, mi amor Ese vestido va a quedar espectacular Ya tengo las telas Tengo ¡Ay, mi celular! ¡Mi celular! ¡Ay, que es una piscina aquí! ¡Por Dios! ¿Me pagas Dos dólares Por usar la piscina ¿Qué pasa? ¡Slexa! ¡No! ¡No! Pagando los dos dólares ¡Ay, no! ¡Acá en una piscina! Aprovecha la promoción Y el chapuzón del día Un el cebollado y el chapuzón es grandísimo Y continúa la promoción con una cancioncita Está Ha terminado otro capítulo en mi vida Váyanla espectáculo completa Me gusta La mujer llamaba Hoy se me fue No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Ya, ya, ya Pare, 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 por favor No quiero escucharlos Anóteme la promoción Yo sí me meto Oye, ¿qué haces? ¿Cómo que qué hago? Me voy a meter, vamos ¿Qué vamos? Estás loco Tú supuestamente estabas enfermo Y ahora te dan una pastilla Y ya estás Ya se me fue Yo me curargo a la puse Vaya, váyase Hoy se me fue Ay, no, no Ya, ya, ya Too much ¡Uy, a ver, es que huya! No, no, no Pare, por favor Ya Deje de cantar esa música Ochentera pasada de moda Ya No lo quiero escuchar No, yo No lo quiero escuchar Es verdad No, no, mires Apecho ¿Seguro es eso que tú sabes arreglarlo aire acondicionado? Por supuesto Por supuesto Yo hice un curso Y tengo tarjeta de presentación Por supuesto Además Yo sé que todo esto es un reflujo Que el aire tiene Por el sistema nervioso auditivo del aire ¡Mamá! Me ha dejado como la loca Tú sí sabes de aire acondicionado Te dejo, pecho Para que trabajes tranquilo ¡Avanche, avanche, avanche! ¡Miche! Tenemos así la clientela, hermano Así que ayúdame Ven Para que atiendas a los clientes O sea, yo voy a atender O sea, ¿quieres que yo Siendo técnico de aire acondicionado Vaya a servir encebollado? ¿Sabes qué? Te voy a descontar el día Descuéntame lo que te dé la gana Aquí estoy trabajando Aquí gano harto dinerito Es bastante billetito Oye, hermano ¿Y desde cuándo acá tú sabes A aire acondicionado? Si tú lees a un don nadie No sabes nada ¿Cómo que don nadie? Yo hice un curso Para reparar aires acondicionados Además, tengo tarjeta de presentación Así que sabes de aires acondicionados Sé todo lo que tengo que saber de aire A ver, a ver ¿Cómo se llama esto? ¿Qué cosa? Eso No, eso no sé Pero lo de acá se llama aire acondicionado Esto se llama plaqueta interina del aire Ajá Es espilísimo, hermano Deja ver Esta vaina Creo que se dañó Esta vaina Tienes que prenderla, papá Tienes que prenderla ¿Qué se supone que están haciendo? Tenemos la rica promoción Por un cebollado te metes a la piscina A mi mamá no le va a gustar esto ¿Qué tiene que ver su mamá? Un momentito ¿Qué tiene que ver tu mamá? Nada, nada Absolutamente nada Porque este local es mío Yo puedo hacer con él lo que yo quiera Sí, sí Ven, métete Está rica ¿Te imaginas que sí Si se vaya a meter a la piscina? Sí, me la imagino Hora de comer Ay, qué rico Arroz con pollo Y le pusiste huevito frito Qué rico ¿Te trajiste la salsa de tomate? Claro Ay, lo que me faltó es la cuchara No importa, Javico Porque yo conozco una técnica Facilita para comer A ver Se dobla la tapa Y... Por eso me encantas Eres tan descomplicada Te amo Yo también te amo Te prohíbo que te imagines estupideces, ¿eh? Papá Tenés que parar con todo esto Claro que no Tengo que recuperar todo lo invertido ¿Qué pasa? ¿Invertido no? Tu compadre el payaso No fue que te prestó ese man que huele agredo No fue que te... De todos modos, también el trabajo Se ha invertido el trabajo, el esfuerzo Claro Oye Esperen ¿Qué pasó? Son mis panas ¡Habla! ¡Claro! ¡Puede una! Vienen en gajo mis panas ¡Ah! ¿Se dan cuenta? Esto es millonario La idea es millonaria Así que, ¿eh? Se dan buenas para hijas ¿Se dan buenas para hijas? Sí, chachi, caramba, chachi Y si nosotros también aquí en el adquisito Ponemos un parque de agua Agua tenés en el cerebro, hermanita Vení acá, vámonos ¿Sabes qué? Escucha, escucha Alba, Alba, Alba Este... Hay que hacer más encebollado Está el negocio bueno Antuco, ya no hay pescado ¿Y ahora? Corta, ponle agua y yuca Nada más Vamos a hacerlo ¡Mijita! Ya llegamos, mi amor Mamita ¡Qué bueno que hayan venido! Estoy muy feliz de que estén aquí Yo no tanto Ay, mi hijita No seas como tu mamá Hay que apoyar a la tía Antuca ¿Sí? Vamos a empezar, ¿ok? Oye, oye, oye ¿Y estas llantas? ¿Revisaste que no tengo mosquitos? Lolo, aquí no hay mosquitos Y vamos a calentar ¿Saben hacer burpees? Yo sé hacer burpees A ver, ¿cómo? Es súper fácil, mira Ya, solo era uno Muy bien Así se hacen los burpees Nos vamos a alternar, ¿ok? Ya Bueno, entonces nos vamos a poner en fila Uno al lado del otro Listo Sepalación un poco Y mientras el uno hace el búrbilo ¡Un mosquito! ¡Un mosquito! ¡Para todo el mundo! ¡Hace lo que está haciendo! ¡Hay un mosquito en este lugar! ¡Rakidios! ¿Qué pasa? Nada, nada, nada No se preocupe ¿Cierto, Lolo? No, no, de mosquitos Que quieren entrenar Chupando de sangre a la gente ¿Qué? ¡Ay! ¡Es mentira! Todo va a estar bien No se preocupe, ¿sí? ¿Qué es raro? ¿No enciende esta vaina? Pero No sé qué le pasa a ese tipo Antuca Que se le ocurre poner una piscina En plena orilla Plaza ¡Ay! ¡Hace calor! ¿Qué pasa con el aire, biche? No, 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 no enciende Para mí que son las pilas ¡Ay! ¿Las pilas son nuevas? Sí, sí, no ¡Mamá, bicho! ¿Qué ha pasado con mi aire? ¡Me muero de calores! Qué raro Porque yo los limpié Y quedaban perfectos ¡Ay! ¡Vamos a arreglar ese aire! ¡Rápido, biche! ¡Ah! ¡Bicho! ¡Ahora sí! ¡Dáñate el aire! ¡Ay! ¡Tengo calor! ¡Tengo calor! ¡Haz algo! ¡Haz dañado mi aire! Tranquilas Yo tengo la solución Yo les pago el encebollado Se meten a la piscina Y se les quita la calor Despacito Quiero que se vayan Pero despacito Y mucho cuidado Con el toquecito ¡Antuco! Víjora Ese nombre te han puesto Porque en el alma llevas El veneno mortal De la calumnia Y la maldad ¡Basta! ¿Sabe qué? ¡Me desarma esa porquería ya! ¿Está bien? ¿Me quedas amado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, qué buena broma! ¡Antuquini! ¡Basta! Me refiero a la piscina Esto no puede estar acá Lo iría a plaza ¿Y tú? ¿Me quedé trece? ¿Me arreglas los aires? O si no, te envío a la cárcel ¿Y por qué me va a meter preso? Por mentiroso y estafador ¡Ah! Guizamán en cualquier momento estiró la pata Tanto coraje que agarra Má, pero es que ustedes ponen cabrini Para la veteranini Y tú, bicho Me arregle la Irini Porque si no, no hay dinerini ¿Entendiste? No se preocupe, se lo voy a arreglar Cuando sepa cómo se hace ¡Espaz! Eso, quiero que se vayan peor despacito ¡Nadie se mueva, por favor! ¡Nadie se mueva! ¿Qué busca? Jefa, lo que pasa es que él es enfermero Entonces, él es amante de la salud Y lo que está buscando es... ¡Mosquitos! ¡Estoy buscando mosquitos! Y en estas llantas hay ¿Dio, ese polón es tóxico? Sí, es tóxico ¿Y por cuánto tiempo no vamos a poder usar esas llantas? Por dos días ¿Qué? ¿Dos días? Eso lo usamos a diario Antuca Tú no me dijiste que tu familia estaba chiflada Por si acaso, el Lolo no es mi familia ¡Ya, Lolo! ¡Mira el caos que está causando! ¡Pero es por el bien de todos! Alecito Alecito, yo te veo rojo ¿Te sientes bien? ¡Abu! ¿Ah? Alecito, tienes fiebre ¡No! ¡No me digas! ¿Qué? ¡Algo! ¡Ay! ¡Permiso! Disculpe, disculpe, perdón ¿Qué pasó? ¡No! ¡Debe ser por la picadura del mosquito! ¡Está infestado! ¡No voy a tener que tomar medidas drásticas! ¿Medidas como cuáles? Alecito A partir de ahora Estás en cuarentena ¿Cuarentena? Ni le veas guapa Tío Quiero salir No, Alecito Esto es por tu seguridad Estás en cuarentena Y hasta que no termine la cuarentena No puedes salir Vas a estar encerrado ¿Y cuánto tiempo? Cuarenta días ¿Qué? Es un pana Ahora sí Heladito ¿Dónde vamos a dormir? En el mueble ¡En el mueble! ¡Cuarenta días! ¡Ay! No, no, Lolito Mira, yo te agradezco Yo sé que te es por preocuparte Por nosotros Pero no es... ¿Ah? ¿Y eso? Voy a fumigar el crossfit Pero lo único que vas a lograr Es que le boten a la antuca Ah, no sé Pero la dueña Tiene que entender Que la salud es lo primero Bueno, quiero que me hagan las manos y los pies Enseguida, ragazo Estamos de promociones Dos por uno Marita ¿Qué haces aquí? Má, ¿cómo que hago? Vine a cortar pelo A cortar uñas Lo que pasa es que los aires en mi local se dañaron Y como hace mucho Carolina Estoy aquí No, no Yo no quiero que mi local se infecte de pelos Má, ragazo Entiendo un poquito Eh, hagamos un canje Así como dicen los ecuatorianos Eh, lleguemos a un acuerdo No, 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 no No hay acuerdo No, no Yo tengo No 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 Maritza ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ñañita Estaba escuchando lo que te está proponiendo Maritza Y vos podés hacer dinero por medio de la peluquería O sea que compro pelo y lo vendo No No, mira Podés subarrendar el negocio Subarrendarle un espacio a ella Así ella te va a dar dinero Y aparte vos también ganas dinero Porque las clientas van a venir a cortarse el pelo Y se toman un cafecito Y se compran un juguito ¡Uy, rag! ¿Entendés? Subarrendar Subarrendar Sí Subarrendar Oye ¿Y qué es subarrendar? Y estoy subarrendar Richi, ahorita no me molestes que voy a hacer un tinte Sí, hasta luego, bye Madonna ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste el manicure? Tú trabaja nomás si no preguntes Ya entendí, no, redondita Y bueno, ¿y cuánto quedaste? Ah, corralizante Ay, qué rico Ay, aquí sí hay aire acondicionado Solo si vas a consumir te puedes quedar, Javico Bueno, este, quiero un corte de cabello A ver, no me vengas a estresar Para dos hilachas que tienes, afila Bueno, entonces un cafecito para esperar, ¿ya? Dije enseguida al pibio que mi negocio está prosperando ¿Cómo son ustedes, no? No parecen mis hijas Parecen mis enemigas Papito, pero negocios son negocios Me han traído toda la clientela, negocios son negocios ¿Ah? ¿Le parece bien eso? A ver, a ver, a ver ¿Cuándo vas a sacar esa piscina? Cuando se acabe la ola de calor ¡Hey! ¡Hey! Gran promoción Por la compra de un encebollado Un piscinazo gratis Eso ya fue Ya fue Ahora más Un helado gratis Un heladito ¡Vengan todos! ¡Vengan todos! ¡Encele el beso! ¡Encele mi también acá el corte! ¡Eso! ¿A dónde vas, niña? ¡No puede ser! ¡Se van por un helado! ¡Papá! ¡Papá! Libre mercado Ajá, ajá Negocios son negocios No me gustó para nada Lo que pasó hoy de mañana, Tuca Sí, señora Vanessa Yo le quería pedir disculpas Y le prometo Que no va a volver a suceder Mira, tú no puedes olvidar Que estás a prueba ¿Ok? Sí, yo sé Yo acepto que eres buena Y nos gusta tu trabajo Así que, mira Por eso te vamos a dar Una segunda oportunidad ¿En serio? Ay, muchas gracias Muchas gracias Le prometo que no se va a arrepentir Ok ¿Qué huele? Raro ¿Qué es eso? Huele así, Tuca No Antuca Sal, por favor No, Lolo, ahorita no, ¿sí? Ahorita no Antuca, en este lugar Hay muchos mosquitos Voy a estar probando El virus ese El peponavirus Y no quiero que te contagien ¡Lolo! Ándate, ahorita no Señor, pare Pare, señor, pare ¿Qué está haciendo? Lo que pasa Lo que pasa Es que en este lugar Hay mosquitos, señora ¿De usted quién le dio derecho De venir a fumigar este lugar? Yo lo hago con el derecho que tengo De que las personas que quiero Trabajan en este lugar Y no voy a permitir Que mi Antuca le dé un virus De esto El peponavirus No Señora, ¿me puede dar un minuto Para hablar con Lolo? Antuca Haz el favor Y se me van los dos de aquí Pero si yo no hice nada ¿Por qué? Antuca, no te quiero volver A ver Te me vas Por favor Te me vas Ahorita Voy por mis cosas Qué horrible Señora Tampoco es para tanto O sea, también me hace el favor Y se me retira en este momento Sí Ya Está bien Por favor, se fue Pero voy por mis cosas Primero, ya Se fue Y seguimos con la promoción ¿Ya? Vamos ¿Cómo la están pasando? ¡Bien! Otra vez ¿Cómo la están pasando? ¡Bien! Te dije que quitaras esta piscina Espera tú Toto tiene arreglo Vea Vea ¿Qué? ¿Estás tratando de sobornarme? Igual desarmas la piscina ¿Eh? ¡Antu! Otra vez se fue esa luz Oye, ¿y cómo hablamos? Juegos del asunto de la luz ¿Cuándo me arreglas esto? Ahora no porque no hay dinero Está más ¿Sabes qué más claro? Desarmamos la piscina Cuando arregles la luz Oye, pero ¡Qué insolente esa muchachita! ¿Cómo me dijiste? ¡Muchachita! No ¡Muchachota! Ya, ya, ya No peleen, no peleen ¿Sabes qué? Yo voy a reparar la luz ¡Ay! Ahora eres electricista Por supuesto Hice un curso y tengo Tarjeta de presentación Claro, claro Tú, tú Que sabías De refrigeración Bueno, es que este curso Sí lo terminé Ay, Dios ¿Por qué tengo que tratar Con esa gentusa? ¿Qué gentusa dice todavía? ¡Cierra! ¿Qué se crees, Tama? Hablemos de libre mercado ¡Ah! ¡Un pescado! ¡Qué asco! Se está bañando Con agua de pescado Y mi papá va a hacer Un encebollado Con ustedes Espera, Antuca Espera, por favor Yo no tengo nada Que hablar contigo, Lolo Arruinaste todo Lo que había conseguido Antuca, yo lo hice Para protegerte ¿Protegerme? ¿De quién debo protegerme? Es de ti Antuca, a ver Lolo, suelta Lolo, suelta Lolo, suelta Lolo, suelta Porque si no me las vas a pagar, biche ¡Juntos! Biche, biche, biche Eres necio, te dije Yo te ayudo Yo te ayudo Por eso tienes un amigo, biche Ayúdeme, compadre Yo te ayudo, yo te ayudo Toma, sécate las labios Ya, arregla eso rapidito Porque se dañe el camarón Se dañe el pescado Se guía todo ¡Compadre, no! ¡Compadre! Oye, sobrino Yo te dejé en cuarentena Bueno, ya estoy bien Mejor cuéntame ¿Qué le pasó a Antuca? La vi triste Antuca Perdió el trabajo por mi culpa ¿Y le pediste disculpas? Sí, claro que le pedí disculpas Pero no me las quiere aceptar Pero a veces hay que hacer algo más Que pedir disculpas ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Buscar una forma para regresarle El trabajo a Antuca Como si eso fuera fácil No es nada fácil hacerlo, sobrino Pero todo en la vida es posible ¿Y a ti quién te dijo eso? Tú La persona que más admiro ¿Pero qué pasó aquí? Que mi papá Tuvo la grandiosa idea De poner esta piscina Me iba tan bien Hasta que a alguien Se le ocurrió Meter unos pescados ahí Y me dañó todo No me la mire mucho, pues, ¿no? Lo de las trenzas Maritza Marragaza, rabona ¿Qué te pasa a ti? Eres tontini ¿Por qué yo iba a meter Pecadina a la pesita por acá? Fuiste tú, ya sé Fuiste tú ¡A tu piscina! ¡Ya, silencio! A ver, un ratito Una cosa sí tengo que decir en honor a la verdad Yo nunca estuve de acuerdo con esa piscina Porque no es apta para pieles atópicas como la mía Ustedes saben que yo me enroncho ¡Qué vergüenza! Bueno, a mí a veces sí me avergüenza Cuando vas a la playa, ¿verdad? Debe ser difícil tu caso, nena ¿Qué estás tratando de insinuar siete cuerpos de silla por muchos? ¿Desearse de morirse? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Silencio! ¡Silencio! Miren a su alrededor Miren Oigan, no les da vergüenza Y después dicen ¡Ay! Es que hay que limpiar la playa Pero esto no es una playa, mamá Este es un lugar diferente No es diferente No es diferente, mi hijita Si queremos ayudar en la playa Primero debemos ayudar en nuestra casa En nuestro ambiente Oigan, miren lo que estamos haciendo El planeta llamado Tierra Todo esto ¡Ah, no! Y cuestión de que ¡Ay! ¡Limpiar la playa! ¡Limpiar la playa! No Má ¿Y a vos desde cuándo te importa tanto el planeta? No, mamita Pandemias Virus Bacterias Calentamiento global Por favor, ayudemos ¿Cómo? Reciclando Hagamos las tres heres Reciclar Rehusar Sí No podemos seguir viviendo así Oye ¿Sí? ¿Tú quieres este planeta así para tus nietos? ¿Tú quieres que tus hijos vivan así entre basura? No ¿Tú quieres esto para tu hermano? ¡Tú quieres esto para tus amigos! Busquemos en el diccionario una bella palabra ¿Te parece bien solidaridad? ¡Eso! Solidaridad ¡Qué hermoso que habla! ¡Empatía! ¡Ayuda! ¡Qué hermoso que habla mi mujer, por Dios! Y creo que tienes toda la razón, mi amor Hay que meterle el hombro y limpiar el planeta ¡Sí! ¡Sí! Y eso tiene que empezar desde casa Y qué mejor desde el trabajo ¡Sí! ¿Quién me ayuda a limpiar? ¡Yo! ¡Yo! ¡Por favor! 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 Todos aprendimos la lección de trabajar juntos Así es tanto así que me dieron ganas de darle un abrazo a todos ¡Ay! ¡No sean ridículos! Bueno, la verdad, yo quiero confesar algo ¡Ay! No me digas Ese bigote es falso ¡Yo sabía! ¡Ay! Uy, perdón No, no Lo que pasa es que quiero no confesar Sino agradecer más bien a la persona Que hizo posible que vuelva a la luz ¡Mi compadre Antuco! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Mi papá! ¡Mi papá! No es para tanto, hermano Ay, que tú colaboraste ¿Yo no hice nada? No, ¿cómo que no hiciste nada? ¿Pusiste el billete, pues? Yo no he puesto nada de plata, que eres loco Yo cogí ahí de la caja pequeña A la caja chica de la cebichería Pusí el billete para... ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oye, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mamá, que ya se acabó el momento de hermandad Sí, mi amor Sí Ya, ahora sí Chao, chao Se fueron todos Chao Adiós Bye ¡Muy señora! ¡Ole toro! ¡Sí señor! ¡Ole toro! ¡Vamos! ¡Como de nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole toro! ¡Sí señor! ¡Ay! ¡Sí señor! Juanita Hace un rato se me quedaron unos suplementos ¿Me los puedes dar por favor? Ya me voy señora Vanessa No se preocupe No tienes que irte Antuca ¿Segura? Porque usted fue lo que me dijo hace un rato No te quiero volver a ver A ver Yo sé, yo sé Yo sé lo que te dije Y mira Creo que cometí un error Hubo una persona que me hizo caer en cuenta ¿Quién? Lolo Lolo me pidió disculpas Y bueno Me explicó que lo que quería es proteger a las personas Que él realmente quiere Y en eso él tiene razón Nosotros debemos preocuparnos por las personas que nos soportan ¿Verdad? Además Sí había mosquitos Sí, sí Es verdad Había mosquitos Si quieres los termino de exterminar No, no, no Gracias No te preocupes Yo me encargo Tranquilo Gracias ¿Entonces puedo seguir dando clases? Por supuesto Es más que tengo una buena noticia Ya no estás a prueba Y eres parte de nuestro equipo Gracias señora Vanessa Suerte 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 Perdón Gracias No sé cómo haces para reconstruir todo lo que rompes Bueno, como le dije a la señora Vanessa Yo me intereso por las personas en general Pues mucho más por las que amo Quiero Por las que quiero mucho Y ese olor Ah, es para los santos Para los mosquitos ¡Antuca, ese humo!